Y seguimos en el rincón de Tuarco haciendo este ejercicio democrático para conocer los aspirantes a la Alcaldía de Cali. Me acompaña Elizabeth Beltrán. Bienvenida, la conozco hace mucho tiempo haciendo trabajo social y en comunidad. Sí, Wilson, hace mucho tiempo, ya 33 años de mi vida he dedicado al tema social en Cali. ¿Y por qué me dio de meterse a la Alcaldía de Cali? Sí, porque realmente cuando uno ordena a trabajar por la comunidad y desde los barrios, uno ve y siente toda la necesidad que tiene nuestro pueblo. Y lamentablemente cuando se elige personas que no tienen esa calidad humana, realmente vemos que hay que ponerse rodilleras para pedir un favor o algo que necesite la comunidad. Y resulta que ya no estamos para eso. El tema, el gobierno cambió, la política cambió. Yo creo que esos últimos años, después de la pandemia, nos dio mucho que decir acerca del tema político y después del estallido social igual. Le dicen la lideresa. ¿Quién es Elizabeth Beltrán? Me dice la lideresa y la comuna 14 y mucha gente me dice mamarrina. Elizabeth, ya hace 33 años trabaja socialmente. Soy madre, cabeza de hogar. Tengo mis hijos y he trabajado siempre en el medio ambiente, he trabajado con el tema de los niños, he trabajado con el tema de pandillas, resocialización de pandillas. Y bueno, ahora tenemos un grupo que se llama Constructores de Paja en Cali, de más de 850 personas que estamos ahí trabajando en el tema de huertas comunitarias. Tenemos comedores y hacemos todo el trabajo social en Cali. ¿Quién respalda a usted? Yo y el pueblo. ¿Y cómo va a hacer este proceso? ¿A través de firmas la va a respaldar algún grupo? A ver, yo siempre he militado en la Colombia Humana, he hecho parte del partido Colombia Humana desde que hace 100 años y hace un año estoy inscrita por la Colombia Humana en la plataforma. Hoy en día soy precandidata, en este momento inscrita. Hay dos o tres de mis compañeros más, no sabemos aún, con certeza que más se va a postular o inscribir. Y bueno, vamos a una contienda prácticamente en Chiama el próximo 15 de abril. ¿Qué? ¿Eso tiene que ver también con el pacto histórico? Sí, tiene que ver todo. Pero ya hay varios candidatos del pacto histórico que se va a bajar. Lo que pasa es que hay mucha gente y el pacto histórico no es un partido. Como tal, el pacto histórico no da vales. El pacto histórico es la coalición de varios partidos para haber llevado el Gustavo Petro al gobierno. Entonces, ¿cuál es el partido del gobierno? Pues obviamente la Colombia Humana. ¿Cómo nos organizamos? Pues nos organizamos a través de nodos. Y un nodo quiere decir que las personas que se reúnen con una labor entre sí que se quieren. Entonces, nos hemos organizado, el Gustavo Petro envía un mensaje claro de que nos organicemos y eso hemos organizado. Ya tenemos una coordinadora distrital de la cual nosotros pues tenemos un alineamiento y ese alineamiento es que nos inscribamos y estamos allí pues al pendiente de una consulta interna del partido que será el próximo 15. ¿Cuál va a ser su plan de gobierno? Mi plan de gobierno, primero que todo sabemos que tenemos una necesidad de infraestructura vial y vamos a recuperar a través de los residuos RCD para recuperar el modelo que está a nivel internacional y a nivel nacional. En Barranquilla y Bogotá se usa para pigmentar el tema de vida. En Barranquilla vamos a recuperar totalmente las vías, pero también tenemos un proyecto ambiental muy ambicioso en el cual yo también hice parte una vez de los gestores ambientales para la paz y quiero implementar 5.000 gestores para la paz y medio ambiente en Santiago de Cali en aras de recuperar no solamente el medio ambiente sino el tejido social. Con eso, teniendo las personas con alimentación, con trabajo, creamos mucha seguridad en Cali. ¿Qué becaría y qué quitaría de la actual administración de Gorgio Agospeina? ¿Cómo? ¿Qué becaría y qué quitaría de la administración? Bueno, ¿qué quitaría? Tanta contratación con terceros. Yo creo que es el tiempo de trabajar con la gente del territorio, con las organizaciones de base. ¿Qué quitaría tanto operador, quitaría tanta contratación como a dedo? ¿Y qué dejaría? Importante. La Secretaría de Paz es muy importante en Cali. ¿Qué dejaría? Sí, claro. La Secretaría de Paz ha hecho un papel importante entre el estallido social y todo ese proceso que lleva a los territorios. Me parece interesante implementar unas cosas nuevas para el tema de paz en Cali. Bueno, usted se metió a esta carrera política y a una aspiración a la alcaldía de Cali. Cabo de Vena que llegó en su voto, que conoce la ciudad de otra manera. Aquí muchos llegan en camionetas, con escoltas, con equipo. Usted llega sola. ¿Es difícil hacer política de la manera como usted le está haciendo mientras compite con otros que tienen dinero, que tienen recursos? ¿Usted prácticamente cómo se va a financiar la campaña? ¿Cómo se ha visto cómo funciona este sistema de hacer este tipo de campañas? Bueno, Elizabeth tiene una habilidad de gestión muy tremenda. Y lo he demostrado a través de todos los tiempos y pueden ver en mis redes. Elizabeth es incansable. O sea, todo lo consigo a través de gestión. Como ha dicho muchas veces, muchos están buscando el poder para hacer. Muchos antes de ellos el poder no hacen. Elizabeth no ha tenido poder y ha hecho. Y en el tema territorial creo que soy la única persona, y lo digo con toda la autoridad, que ninguno de los candidatos, treinta y pico, cuarenta y pico que tenga la ciudad en ese momento tiene el trabajo social que Elizabeth ha realizado durante 33 años. ¿Cómo mi financiación? Obviamente, ando en mi moto, conozco la ciudad de extremo a extremo. Conozco todos los huecos, conozco toda su vida y sé que en ese momento el tema de huecos y infraestructura es lo que primero tenemos que recuperar en Cali. Una de las cosas es la seguridad. Financiamiento. En ese momento es Elizabeth y gestión. Los amigos. Que me dicen, Elizabeth, toma tanto, andá tomando para los pasajes. Unos amigos. La amistad. Y para abrir espacios en medios, porque por lo general siempre invitan a los más conocidos y que se les tocan puertas y abren fácilmente. Pero usted, ¿ha sido difícil? No, mira. Por lo menos hoy. Hoy yo no busqué esa cita. Le doy un lunes a Dios porque por el reconocimiento del trabajo social, en ese momento ya me han entrevistado en varias partes. Y me llaman, me dicen, quiero una entrevista contigo. No la he buscado yo, la he buscado la misma gente que me conoce y que ha podido decir, Elizabeth, que era un trabajo social muy grande y debe estar reconocida dentro de ese engranaje que están mostrando. Entonces mencioné a Elizabeth. O sea que este ejercicio democrático que estamos haciendo en tu barco es acertado para la ciudad. Hay posibilidades para que todos debemos conocer y para que la gente... Y agradecida enormemente, primero que todo, con Dios. Segundo contigo, Wilson, porque no te conozco de ayer ni me vine, te conozco de hace más de, creo que 20 años, donde todas las necesidades de Manuela, cuando fui presidenta, cuando no era presidenta, tú estuviste allí apoyándome en el tema cuando necesitaba un favor, cuando me caí a un árbol. Todos los procesos, siempre estuviste presente, aunque me hubiera perdido tu número, pero agradecida con Dios. Gracias por ese espacio porque se ve que es democrático. Y así tienen que ser. Sí, total. El ejercicio de los medios de comunicación, de la transparencia ante la democracia del país. Sí, muchas gracias por todo eso, por la calidad humana que siempre has tenido. Y, bueno, quiero invitar a todo el mundo, pues, que vea eso tan bonito que hace Wilson y hacen los medios de comunicación cuando son transparentes y que son democráticos. Bueno, voy a invitar a Jorley Mosquera, que él es director de contenidos. Tú también lo conoces. Sí. Para que te haga una pregunta. Jorley, chau, que te vemos. Hola, Wilson. Y a la lideresa Elizabeth. Ella comentaba hace un momento que tiene más de 32 años de experiencia en todo este trabajo social y comunitario. Ahí hay algo importante que su trabajo ha estado ligado siempre a la zona del oriente de Cali. En este caso, Manuela Beltrán. Y la de la... Un territorio que ha sido afectado con tema de pandillas, tema de fronteras invisibles. ¿Cómo ha sido esa labor suya con la juventud allá en el barrio, con la gente, evitando que se sigan presentando, se presentaran confrontaciones sociales? Bueno, Jorley, te cuento. No fue fácil. Desde el año 99 empezamos un proceso con los jóvenes en el barrio Manuela Beltrán. Manuela Beltrán, como todos nos conocen, ha sido un territorio bastante asustado por el tema de pandillas. Teníamos ocho pandillas que se enfrentaban por el territorio. De hecho, no ha cambiado demasiado, pero bueno, hemos trabajado en ello mucho y la... es el trabajo con ellos directamente. En el año 99 y 2000 comenzamos un tema de reciclaje en la fuente, donde uníamos las pandillas y trabajamos el tema de reciclaje. Y con ese reciclaje lo vendíamos y se lo damos a ellos para que ellos... la cuestión era que no mataran ni robaran dentro de los pedazos. Y con eso ellos podían solventar el tema de seguridad alimentaria y su vivienda y todas las necesidades que tenían. Luego ya cuando fui presidenta, obviamente comencé un tema de unidos por la vida, empate, arribando fronteras, donde teníamos cuatrocientos muchachos, cuatrocientos jóvenes en un torneo. Y toda la noche, lunes, miércoles y viernes, estábamos con los muchachos jugando a fútbol. Entonces eso minorizó mucho el tema de peleas, robos y el tema de pandillas. Usted es la lideresa que ha vivido toda la vida en el oriente de Cali. Con este tema del estallido social, ¿eso sirvió para cambiar algo o para que se fije el gobierno, las autoridades, los empresarios, en el qué hacer en el oriente y en la guerra de Cali? Sí, mira que sí. Yo creo que detrás de cualquier evolución dentro del mundo, hemos visto que tiene que haber un impacto como de confrontación o de guerra. Y la verdad, después del estallido social, se han abierto puertas para la juventud. De hecho, era necesario porque uno muchas veces tocaba a las administraciones y nunca había oportunidad para los jóvenes, nunca. Nunca le abrían las puertas y siempre uno poniendo, como yo digo, las rodilleras para poder buscar algo para sus comunidades, para los jóvenes. Y no había oportunidad, sinceramente no había oportunidad. Nuestros jóvenes se perdían, era por falta de oportunidades. Después del estallido social, créeme que yo también estuve allí cocinando. Yo ayudé y estaba la policía allá al lado mío y yo con la institución no tengo nada en contra. De hecho, nos entregaron varios muchachos cuando los cogían y todo eso. Pero sí sirvió, yo creo que sí sirvió en crear conciencia. Yo estuve en una reunión de ocho personas, ocho líderes que llamaron a los empresarios de aquí de Cali. Y nos dijeron, ¿qué necesitan para terminar? Pues los muchachos, ¿qué necesitan los muchachos? Y nosotros les dijimos, bueno, yo les dije, necesitamos seguridad alimentaria, necesitamos posibilidades de empleabilidad, necesitamos educación, necesitamos cultura, necesitamos deporte. Entonces, ¿y eso se ha logrado? ¿Sí les han dado el cumplido? Mira, hubo un programa muy importante en Cali a través de los jóvenes y que se crearon unos comedores comunitarios dentro del territorio muy importante en el momento. Ya lamentablemente en este momento se acabaron prácticamente todos los comedores que la empresa privada colocó. Pero sí hubo esa conciencia en ese momento. Por eso, Elizabeth no quiere ser la alcaldesa de un sector de Cali, de heladera o el distrito. Elizabeth quiere que todos los empresarios y toda la gente, porque va a ser la alcaldesa de todos, trabajar con todos, construir y reconstruir a Cali en el tejido social con todos, con los empresarios, con los amigos, con los vecinos, con la gente que se pueda, con las organizaciones sociales de base y el territorio. Porque es desde el territorio hacia afuera que construyeron, desde el escritorio hacia adentro. Johnny, ¿te escuchamos? Anaba Wilson, ahora ir al tema de los políticos que ya tienen una carrera bastante profunda en esto. Usted lleva también una experiencia importante en el trabajo social, comunitario. Pero le quería preguntar, esa idea de llegar a la alcaldía de Cali, o sea, ¿qué le dicen en su barrio, en su comuna, en Manuela Beltrán, qué le dicen, Elizabeth, a la alcaldía de Cali? ¿Usted qué siente? No, mira, si yo te pudiera mostrar ahorita todo el chat que yo manejo, tengo seis mil y pico de personas. Me dicen, Mamarina, hágale. A mí me dicen, Mamarina, me dicen, Elizabeth, hágale. De hecho, hay un sondeo en este momento, y tú voy de tercera en ese sondeo. ¿Quiénes están? Estamos entre Dani y yo ahí. Y eso me parece maravilloso, oye, Elizabeth Beltrán de tercera allí, vamos a ver cómo termina esta semana. Y eso no es pagado, no es, no le metimos la colma ni nada, es una cosa muy democrática. ¿Por qué le dicen Mamarreina? ¿De dónde nació? Bueno, Mamarreina nació de un tema muy particular, de cómo lloraba yo. Y entonces me pusieron un apodo muy feo. ¿Y cómo lloraba? ¿De pequeñita? De pequeña. ¿Y cómo lloraba? Horrible. Y entonces, era muy bonita, no, era muy bonita así, y me decían, pero me, un apodo muy feo por la forma de llorar. Y entonces mi mamá, cuando yo tenía tres años, digo, no, ella la hacen llorar, porque, para que, para que llore feo. Entonces había una novela, que era mexicana, que se llamaba Rina. En ese entonces, entonces, fue cuando ella empezó, bueno, la voy a cambiar, ese rin rin que le colocaron, porque me decían rin rin. Entonces, me colocó rin, entonces, ya, ya empezamos. Es Mamarreina. Mamarreina, y en el barrio, usted, incluso en el Facebook, si usted revisa mis redes, en Manuela Vive, ahí dice Mamarreina. Todo el mundo me llama Mamarreina, en el Facebook. Bueno, y hablemos de Mamarreina, en la vida común, lo que hace, qué le gusta hacer, disfruta, en familia, en la ciudad. Bueno, Mamarreina disfruta andar en su moto, disfruto subir los puentes, disfruto mucho estar con los amigos, poder compartir con la gente, dar un abrazo. De estar en familia, ya, cuando me desconecto, estar con mis hijos, abrazarlos, darles mucho amor, porque, es cierto, yo desde hace muchos años ando mucho en la calle. Entonces, los momentos que soy de la casa, claro, ven, hijo, dame un abrazo, mi hija ya es abogada, gracias a Dios. Qué bueno. Sí, se puede, yo creo, mira, yo soy separada hace 17 años, el padre de mis hijos ya murió. Te voy a contar eso, no para que me tengan tristeza, porque no necesito, no es tristeza, quiero que conozcan mi historia un poco. Yo, tuvimos tres empresas, quedamos en la ruina, precisamente por las drogas, pero eso no fue excusa para que Mamarreina quedando de sola con sus hijos, cinco hijos, hubiera quedado, se hubiera quedado allí. Sí, dormía en un rincón, pero de ahí Mamarreina se levantó y hacía cualquier cosa en el barrio. Mientras que dormía ahí en un rincón, Mamarreina estaba dando dulces, dando pañales y haciendo tibia en su barrio. Mis hijos siguieron estudiando, una de ellas es diseñadora gráfica y mi hija es abogada, trabaja hace 11 años también. La otra de ellas maneja uno de los comedores de Manuela Vive. Entonces, mi hija mayor ya es también... ¿Tres mujeres? No, tengo, tengo dos niños y son cinco. ¿Cinco hijos? Sí, en ese momento tengo cinco hijos y obviamente cada uno tiene su rol dentro del trabajo social. Qué bonito. Sí. Porque dice que el tema de las drogas, ¿cómo le afectó a su hijo? Mira, yo creo que cuando, yo no lo niego, que cuando él era un empleado, pues obviamente todo era para su casa, pero cuando ya Dios le permitió tener el poder y tener dinero y tener su... ¿Hace tu esposo? Sí, esposo. Sí, que fue mi esposo, ya murió hace cuatro años, padre de mis hijos, entonces resulta que ya se tiró la vida. Entonces, lo llevamos los muchachos precisamente de Manuela Beltrán a trabajar dentro de esas empresas que teníamos, de bicicletas, y resulta que él terminó pues en la droga y pues terminó su vida. Pero usted ha sido una luchadora, salió adelante con cinco hijos. Sí, sí, y si mamá Rina puede, todo el mundo puede. Y eso se ve mucho en Colombia y sobre todo el tema en el oriente de Cali, en esas mujeres luchadoras como usted. Sí, sí, demasiado, y yo lo que quiero, mira, yo una de las cosas que quiero es ayudar a esa mujer, proteger a las mujeres, porque ciertamente las mujeres hemos sido pues muy golpeadas y somos muy golpeadas en el tema, en el sentido de persecución. Tenemos persecución si somos líderes sociales, tenemos persecución si somos madres, golpeadas y de todo. Si somos, si somos madres, gente niña, hay persecución. Entonces, la idea es proteger a mucho a las mujeres y a los hogares. Mamá Rina, yo veo que usted es muy sensible. ¿Qué le duele, Nevecani? El tejido social, las malas inversiones, sabiendo que podemos, mira, algo que me duele hoy en día, ¿cómo es posible que se le inviertan 1.6, si no estoy equivocada, billones de pesos para el tema de recuperar el sistema de transporte masivo? Pero los muchachos están en contratación, los muchachos que salieron un día a pelear, a luchar, están en trabajo. Estamos en ese tema político, pero no nos hemos preocupado por ese tema. Sí, la alcaldía les dio oportunidad, sí, la empresa privada les dio oportunidad, pero todo eso ha acabado. Entonces, la idea de Mamá Rina es rapidísimo, llegar a un gobierno y tener el poder para tener, si quieres, el trabajo para 5.000 jóvenes, tenernos trabajando, recuperar el medio ambiente, porque me duele terrible. Yo quiero recuperar los ríos, de hecho, he estado en Melene, he sembrado, he estado por allá en otros sitios de la era, sembrando, haciendo labor social y tejido social, concientizando a la gente que todos podemos. No hay necesidad que también venga el gobierno, simplemente es a todo lado, nosotros tenemos que empoderarnos de nuestra ciudad. Bueno, tenemos a Andrea Sarria, que también es directora de contenidos aquí en Tubarco, que tiene algunas interrogantes. Andrea. Sí, Wilson, hola, y pues bienvenida a Elizabeth Beltrán, conocida por sus allegados y por su comunidad como Mamá Rina. Bueno, usted habla precisamente de un tema muy importante, y es que las comunidades no sean dependientes absolutamente del Estado y del gobierno de turno, sino que puedan de alguna u otra manera también auto-autocionar sus soluciones, ¿cierto? Usted que conoce comunidades, que ha tenido que trabajar con las comunidades, precisamente en los barrios, hablar con los vecinos, con los líderes, ¿usted cree que en ese momento la gente en los barrios de Cali está preparada para hacer autogestión, para ayudar también al gobierno a que, por ejemplo, los proyectos, las obras y los programas sociales puedan cumplirse bien, sin que se desvíen recursos, que las obras se terminen en los tiempos establecidos, legales y que no haya sobrecosos? ¿Usted cree que las comunidades en Cali están preparadas para eso? Yo creo que siempre hemos ido y hemos estado preparados para eso. Les voy a contar, Elizabeth Beltrán hace muchos años, con Cultura, metió un proyecto y era por 15 millones de pesos, se llamaba Danza, Arte y Cultura, Aprende Bailando, donde teníamos 120 niños bailando, pero también aprendiendo inglés y también en recuperación del tema de reciclar. Y el proyecto era para ejecutarlo solamente tres meses, teníamos profesores y trabajamos en el tema. Resulta que nosotros lo ejecutamos ocho meses en el Polideportivo de Manuel Alitano, o sea que cuando no se roban los recursos y los trabajamos bien, alcanza para más. Las comunidades sí vivimos autogestionando, los líderes en los barrios son los que autogestionan todo el tiempo. Entonces yo digo, ¿para qué llamar a un operador, un cuerpo grandísimo, y le quitamos la oportunidad de que el mismo líder opere su propia iniciativa social? Por eso engrandecemos y creo que dignificamos al líder, porque el líder no se le paga, es una única cosa, pero obviamente le tiene que ponerle rodilleras a un alcalde de turno para poder subsistir. No, la idea es contratar con los mismos líderes, esto no es ajeno al alineamiento de Gustavo Petro, que quiere que las mismas organizaciones sociales tengan el tema del PAE, tengan el tema de vías, tengan así, en el mismo lema de Marmarina desde hace muchos años. De hecho, cuando se, la vía 112, cuando yo la gestioné en el año 2009, precisamente por el tema de las mega obras, yo perdí esa vía para que nos la dieran a través de las mega obras y figuras como una mega obra. Tenían que colocarme la gente de allí a trabajar, no nos dieron la contratación, obviamente, porque tienen sus pulpos, pero la gente trabaja, la gente de las comunidades trabaja, y creo que el liderazgo de Cali ha sido tan serio, mujeres y hombres, que durante años uno los ve trabajando, y uno ve la seriedad. Si con nada trabajan, ¿cómo irá teniendo un poquito para poder alimentar y llenar todas esas necesidades que tiene el territorio dentro de sus barrios? Mira, si queremos de verdad reconstruir a Cali, tener una Cali nueva, un nuevo tejido social, reconstruir la confianza de la administración con la gente, tenemos que invertir en la gente dentro de los territorios, pero colocando a la misma gente a que sea el pionero, a que sea el coautor de su propia historia dentro de los barrios. Andrea, me dicen que tienes otra pregunta. Ahí yo le quiero preguntar a la liderazgo, precisamente eso, por ejemplo, entre una de las cosas que el presidente Petro ha llegado a mencionar en algún momento, es que el tema, por ejemplo, de lo del servicio de internet, de interconectividad, de muchas comunidades y zonas rurales, pueda también pasar por la gestión de estas organizaciones vecinales, y que sea allí mismo quienes tengan la capacidad de poder prever este tipo de servicios. ¿Usted cree que esto sería posible, que las comunidades sí podrían, digamos, organizarse para ya poder prestar este tipo de servicio a todos sus vecinos? Yo le pregunto eso porque usted que conoce los barrios, usted sabe que muchas veces los problemas entre vecinos, las discusiones generan que haya fricción, y esto ha llegado a frenar proyectos para muchas comunidades, pero ¿usted cree que es el momento de que la gente sí pueda organizarse para, para, digamos, por ejemplo, llegar a ofrecer este tipo de servicios y eso? Mira, una de las cosas que ha hecho mamarina durante todo ese tiempo es no ser egoísta con el tema social. Y hemos quitado como ese estigma de que yo soy, yo soy y no hago sin el otro. Nuestro trabajo ha sido usted es líder, yo soy líder, venga, unámonos y hacemos una cosa grande. Así es que es. Uniéndonos, y yo creo que sí, estamos preparados. Si nos unimos en pandemia, nos llamamos un líder de un barrio o de otro, y nos decíamos, Juliano tiene hambre, vamos a estar, unámonos, hagamos una olla entre todos, y ahí nos convirtiamos todos los líderes. El que se echa el marazo con el que no se echa el marazo, venga, unámonos, hagamos algo. Y yo creo que esto nos ha llevado a que podamos resolver muchas situaciones, contrataciones y todo lo que necesite dentro de nuestro barrio. Tenemos mucha gente preparada, Wilson. Tenemos mucha gente preparada, tenemos ingenieros, tenemos abogados, mi hija es abogada. Tenemos ingenieros dentro de los barrios, muchachos abogados, tenemos futbolistas, tenemos de todo. Entonces, ¿cómo no vamos a estar preparados? Tenemos organizaciones legalmente constituidas. Desde hace 14, 15, 20 años, pero que lamentablemente no les dan oportunidad. Usted lo acaba de decir, hay mucha gente preparada. ¿Cómo armaría usted el equipo de secretarios, de la gente que nos lo da para gobernar? Bueno, yo sí le voy a contar, Wilson. Yo tengo mucha gente que he conocido durante toda mi trayectoria. Ya, gente que honoris causa ha estado trabajando el tema. Por eso no hubiese sido posible sin ellos. Hay unas personas que obviamente no nos van a durar aquí, pero yo ya tengo mi secretario de gobierno. Yo ya tengo mi secretario de Hacienda, mi secretaria de Hacienda. ¿Se puede conocer quién es o el perfil de dónde viene o qué hace? El secretario de Cultura es un empresario que maneja la cultura aquí en Cali, muy grande. Es contador público. Está muy preparado. De hecho, yo ya le dije, bueno, hágame el favor. Y me dice, ¿qué otra cosa, aparte de las que yo pienso hacer en Cali, que es el tema de jóvenes y el tema territorial? ¿Cómo podemos traer el recurso a través de la cultura a Cali? Y él me decía, vamos a hacer esto, esto y esto. La gente está empoderada en ese sentido. Y nuestro secretario dijo, oye, no, siempre estaba en mi politólogo de cabecera. Le voy a dar el nombre nomás, no al apellido. Se llama Jaime. Siempre estaba conmigo en mi asesor político. Aquí está el politólogo. Tiene maestría, tiene que estar más preparado que un yogur. Entonces, pues, tenemos nuestro secretario de educación, se llama Humberto. Tenemos nuestra secretaria de paz, se llama Luceli. Una mujer preparadísima en el tema de paz. Y ahí vamos. ¿Y son de sectores populares de Cali o hacen parte? No, hacen parte de trabajos afuera. No son cualquiera de personas. Son personas que tienen. ¿Y de esa comunidad tiene a alguien? De que mante. Claro. Ya tenemos nuestro director del DASMA. Tenemos también, es una persona preparadísima. Los perfiles de ellos es con lo que han trabajado, lo que son, y lo que han significado para la labor social de Elba Marina. Tenemos nuestros abogados. Tengo mi contador, mi politólogo. Tenemos ingenieros dentro de nuestra comunidad, ingeniero Álex, que es importante en el territorio, en el sentido del medio ambiente y todo. O sea, que no estamos hablando aquí de cualquier pelabata. Ya tiene su equipo. Ya tengo mi equipo. Bueno, le voy a dejar aquí con esta cámara para que nos diga, ¿por qué tienen que votar los caleños por usted? Bueno, caleños y caleñas. ¿Por qué votar por mí? ¿O por qué tienes que votar por mí? Porque realmente, mi bueno soy mujer. Yo soy una triple M. Mamá, mujer, y muy fuerte. Así que soy incansable y quiero trabajar y darle una oportunidad a Cali. El cambio, el cambio no viene solamente desde Bogotá. El cambio tiene que ser desde los territorios. Compañeros y compañeras, pues aquí está la puestra de Elizabeth. Amo mucho, quiero mucho y quiero que Cali sea diferente. Y ya para finalizar, ¿qué haría el primero de enero de 2024 ya como alcaldesa de Cali? Primero que todo, en el día que me posesionen, voy a reunir a toda la gente del gabinete y empiezo a recorrer Cali porque lo mío es recorrerla. Y hacer esas cuadrillas, yo pienso en el tema en el tema de infraestructura vial, nos vamos a ir a hacer unas cuadrillas, creo, y estoy pensando en el tema de mil personas trabajando. Vamos a quitar esa tercerización y de una, vamos a empezar a mirar en cada comuna para palmentar totalmente a Cali con el favor de Dios. Y el tema de gestores, total, soy pionera en eso y de una voy a llamar, bueno, cómo organizamos, tenemos la experiencia ya de cómo se trabaja en los territorios por cuadrillas, ya, y eso haremos, de una llamamos a toda la gente, de hecho, la gente está ya en una base de datos para empezar a trabajar el tema de gestores ambientales aquí en Cali. ahí están y lo vamos a hacer. Elizabeth, venga la mano, mamarrina, lideresa, siempre bienvenida aquí y pues vamos a estar muy en expectativa cómo va avanzando su carrera hacia la alcaldía de Cali. Muchas gracias, Wilson, de verdad, valoro mucho esa labor tuya porque no solamente desde aquí, desde los medios, sino también el tema social para mí ha sido un valor agregado muy importante para mi labor, todo es un engranaje y yo creo que tú has sido parte de eso y otros más, pero de verdad me da mucha alegría que me hubieran invitado, me hubieran invitado, me hubieran la oportunidad porque no es la falta de la fama, no es el dinero, es la fama que tiene uno pero de trabajo social y gracias por esta invitación. La felicito y para adelante. Gracias. Bueno, y a ustedes esta entrevista la pueden ver completa en el canal de YouTube de Tu Barco, también en podcast y también aparte en las redes sociales de Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Seguiremos aquí con más aspirantes a la alcaldía de Cali en el rincón de Tu Barco.